El segundo vicepresidente del Congreso, Felipe Alejos, también brindó su opinión respecto a la solicitud de antejuicio en contra del mandatario Jimmy Morales. No tiene ya nombre, no tiene ningún fundamento, es totalmente político y espurio. Han estado tratando de socavarlo durante su mandato durante estos tres años. Nosotros lo que defendemos es la institucionalidad, pero lo que no se puede permitir es de que estén en este caso llevando al país a una crisis y a un rompimiento constitucional, que es lo que están tratando de hacer. Estos señores lo están haciendo para dañar, en este caso, a nuestro país y que pueda ganar Telma Aldana la candidatura a la presidencia. Y que se instaure aquí en este país un gobierno socialista, que lo único que vendría es a dividir a nuestro país, a tenerlo más en la miseria. Un llamado a todos los guatemaltecos a que abran bien los ojos, ya que no permitamos que en este país caigan en las garras de las manos de estos socialistas, que lo único que quieren es hundir a este país y a todos los guatemaltecos. Y ya no podemos seguir permitiendo que nos sigan dividiendo, que nos tengan sin inversión, que nos tengan sin trabajo y que sigan haciendo este circo mediático, todo por sus intereses particulares y no por los intereses de una nación.